¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Tim, para el DJ Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata, y que asalta, que apenaza Tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos velata Y no saber si es mejor Mientras duermes me relatas Salsa Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el beso De poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Con la mejor música y al mejor estilo Era un lunes Por la tarde Te encontrabas En la playa Yo pasaba A tu lado No llamaba Tu atención Y en silencio Yo insistía Mi energía Tú sentías Y de pronto Nuestras miradas Fijamente Se encontraron Bastó una mirada Sentí que te amaba No faltaron palabras Para saber que te amaba Bastó una mirada Supe que eras mía Fue un momento tan bello Difícil de olvidar Mezclando Como si mañana se acabara el mundo Como si mañana se acabara el mundo DJ Héctor José El 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 Espera, está dentro de ti. Dime, lo que puedes hacer, para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia, es como respirar. Dime, si es que el brazo soy, tu ni mucho enamorado, está divagando, solo soñándote. Pink Prodigy. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita. Tu diseñador gráfico. ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Jorfrán HD. Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vida. La descarga creativa. Recuerda media ciudad que vuelca en melancolía. No quiero pensar en ti, ni desatar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura. Mi recorcero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. Cuando llegas tocando a tu cuerpo, es porque sabes cuál será la respuesta. Y que no abro, no porque lo necesitas. Si el fuego crece, te va dando las pistas. Sentir que entre unos brazos te deshaces. Y que tiendes y no es de miedo. Llorar porque lo que amas está lejos. Reírte a solas para ti. Eso es nuevo. Es como ver la vida de otra manera. Tocar el cielo en una noche de estrellas. Y darse cuenta a tiempo que lo bello. Tiene sentido cuando lo expresamos. Con un beso, nada más. Mucho mejor es jugar con la arena. O ver las aves que entre nubes se le van. De pijo a pijo, boca a boca a boca. Labios que con labios se rozan. Me caricia eso es amar. Mezclando, DJ Héctor José. Tal vez te olvides de mí, pues me olvidé de ti. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. De una promesa viví, ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento voy tropezando en desamor. Es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado, aprendiéndolo, no podrás olvidar. Ya te amé, como yo nunca imaginé. Que estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Siempre habrá tu lugar, algún recuerdo que será. Un eterno suspirarás. Eres una nube que pasa cuatro botas de nada en mi desierto amor. Vienes y me cuentas tus penas, pues mis penas no cuentan, soy solo tu evasión. Eres el amor de una obra, lo que dura una copa, un hola y un adiós. Dime, que recibo yo a cambio, de este amor tan escaso, que solo vivo yo. Si no fueras tú, me escaparía y volaría de piel en piel. Y quemaría este refugio donde te amé. Si no fueras tú, pero eres tú, y ese es tu mundo, créeme. Te juro que vas a volver, perfección y destino al máximo. Porque siempre me preguntes, yo te canto. No me dices de por qué te quiero tanto. Es tan fácil para mí decirte cuánto. Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo. Porque tú me conociste siendo un niño. Me enseñaste a ser un hombre con cariño. Me hablaste de otra vida, de otro mundo. Poco a poco, tú me hiciste más profundo. Y todo lo que no te doy a ti. Cada vez que tú me miras soy feliz. Porque siempre tu sonrisa es para mí. Cada vez que tú me hablas creo en ti. Porque cada cosa tuya es para mí. Y no hay nada que yo pueda desear. Que no te negar en un instante, nada más. Porque hay amor como el que tú me das. Y es por eso que te quiero de verdad. Una relación que llega al fin. Una etapa nueva que va a comenzar. Es un nuevo día, una nueva vida. Sé que no va a ser fácil sin ti. Tengo que ser fuerte para seguir. Aunque viva aislado de mi mente. Es difícil renunciar a tus besos y caricias. No es tan fácil olvidarte. Voy a renunciar a los momentos que pasé. Que pasé feliz junto a tu cariño. Si lo hiciste tú, ¿por qué yo no también? Voy a renunciar a los momentos que pasé. Que pasé feliz junto a tu cariño. Si lo hiciste tú, ¿por qué yo no también? ¿Quién te dará calor y abrigo en las noches de frío? ¿Quién en otoño contará las hojas caer contigo? ¿Quién será ese ladrón que me abrió tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que sin darte cuenta te conquistó? ¿Quién te despertará en la mañana? ¿Quién te despertará en la mañana para darte el café? ¿Quién de la mano en la playa esperará el amanecer? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que sin darte cuenta te conquistó? ¿Quién te desnudará en tu espalda y dejará caer tu fan? ¿Quién se reirá de ti cuando me vean llorar por ti? ¿Quién te guiará por la vida cuando te sientas perdida? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que sin darme cuenta te conquistó? La descarga creativa, la descarga creativa ¿Quién te escudará a tu espalda y dejará caer tu falda? ¿Quién se reirá de mí cuando me vean llorar por ti? ¿Quién te guiará por la vida cuando te sientas perdida? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que lo más amado me robó? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? Entró sigilosamente, me destruyó y se marchó ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? Ahora vivo preguntándome, ¿por qué vivo extrañándote? ¿Quién será ese ladrón que me robó tu corazón? ¿Quién será ese ladrón que sin darme cuenta se robó tu corazón? Héctor José Hoy he llegado a casa mientras duermes Con el peso de otra culpa sobre mí Un cansancio más termina para ti Cuando menos mientras de en las seis Acaricio tu pelo mientras duermes Y te veo en la penumbra sonreír Gozarás tal vez de un sueño muy feliz En el que mi amor no es como es Perdón por mi mal humor Perdón por no darte flores Por pensar tan solo en mí Y olvidar que somos dos Perdón por no darte más Perdón por no darte más Perdón por mis desamores Por no ser para ti Al compás de lo que soy Llega la madrugada Llega la madrugada mientras duermes Perdón por no darte más Perdón por no darte más Perdón por no darte más Por no darte más Esa niña que arrastra con todo Esa niña que guarda muñecos Y que tenga el amor y el poleno Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absorbido del todo Eres tú Tú, oh tú, oh tú Quien quiera que seas tú Tú, oh tú, oh tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero decir Pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero decir Pequeña y agresiva con la vida Loca, perdida, perdida, perdida ¡Dánzame otra, DJ! Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te pierdo, sí Nada, nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Con él Y yo soy tonto porque estoy Fatal Porque me siento Fuera Nada, nada sin ti Nada No es uno de mí También los hombres Lloran Voy al fútbol No lo veo Abro un libro Y no lo leo Como un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desastiré Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Te necesito junto a mí Si no no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Perfección y estilo al máximo Mezclando Al romper DJ Héctor José Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido tan adentro de mi corazón En tus brazos En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente Quiero estar Solo contigo amor Solo contigo Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Espero paciente hasta el final Te busco y no te puedo encontrar Regresa te tienes solución Yo puedo cambiar amor Regresa ya No sufrirás No llorarás Te amo Y cada instante es un pedazo de ti Quiero tu sonrisa junto a mí Tus ojos de niña tan feliz Todo te recuerda Yo no sé Porque eres tan bella amor Un manantial Tan especial Tan tonto yo Te amo Y no pretendas Que me olvide de ti Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo sí Eves me Tu página minitequera Víctor David de Venezuela Vuelta si vuelta sigo a mí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe que vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Y decir por qué Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarme Tendré que arreglármelas Sin ti Tim Brodillo Vacío las gavetas Que lo vea Están llenas de sus cosas Esta es su licencia Y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe que vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Y decir por qué Yo sin ti ¿Quién sabe que vida llevaría? Oh, yo sin ti En la mañana no despertaría De vez en cuando a un restaurante Buscando compañía Le diría un extra No sabes Ella es mía Esto es Esto es El verdadero espectáculo musical Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Lo mejor en salsa Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Cuando por fin pude dejarte en otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi al futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Dj Hector Hector José José Él Hoy de cuadra te encontré Caminabas lentamente encore esta piel Cuando una mágica canción Como pibes esa del tiempo y de la cavens Y agitado el corazón, con un pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no hubiera por tenerte como antes Seré una casa cerca de ti Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser, no puedo creer Que ayer te sentó el amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sol me queda al sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel En paciencia en el amor Dame tu boca, tu vida como yo De mis pies Tu página mini tequera Tu página mini tequera Víctor David de Venezuela Página oficial A medio paso estás allí Que no hubiera por tenerte como antes Si me llaman de ti Si me llaman cerca de ti Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser, no puedo creer Que ayer te sentó el amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sol me queda al sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel Tu hijas es en el amor, nadie tuvo tanto en ti como yo Pink Prodigy The Perfect Show Diseñador gráfico Jorfran HD La Descarga Creativa